¿Qué son las decisiones intuitivas? No es absoluta porque no sigue un procedimiento, sino de alguna manera es una opinión instantánea, una opinión instantánea que de alguna forma viene del inconsciente. Es como una primera impresión que la persona tiene, decirle, me gusta, no me gusta, lo que se llaman decisiones instantáneas, que probablemente vienen mucho de la experiencia, que significa haber vivido aquello durante mucho tiempo, haber compartido con otras personas, haber analizado situaciones. Que en el fondo, quizás sin pensarlo conscientemente, uno llega a decir, esto funciona, dará de esta manera, o tenemos que irnos por acá. Y a la hora de tomar decisiones, se nos puede presentar unas decisiones de este estilo. Cuando se nos presenta una situación en la empresa, un nuevo producto, decimos, sí va a funcionar o decimos, no va a funcionar. Y no sabemos por qué. No sabemos por qué tenemos ese feeling, esa decisión, esa opinión, esa primera impresión. Decisiones instantánea, decisiones intuitivas que se nos presentan en la empresa habitualmente. Y como decíamos, provienen probablemente de la experiencia. Una experiencia que no necesariamente es una repetición, decisiones. La experiencia, como la entiende Carlos Llano, es algo más profundo. La experiencia es una reflexión continuada, un rediagnóstico, una reapreciación, una repetición de diagnóstico, una profundización en el diagnóstico. Y me parece que, de alguna forma, esta profundización en diversos diagnósticos a lo largo de mucho tiempo, en un ámbito determinado, llega a dejarnos una experiencia que no es una experiencia solamente del pasado, sino que es una experiencia que va a afectar al futuro. Porque las decisiones, para que sean muchas veces disruptivas, no tienen que basarse solamente en el pasado, sino que tienen que ser decisiones que rompan con cuestiones del pasado. Y entonces, una persona que solamente se basa en la experiencia considerada con el sentido habitual de la palabra experiencia, que es la repetición de actos, pues esa persona difícilmente va a ser capaz de innovar, va a ser capaz de transformar el pasado, porque tiene una experiencia que le facilita hacer las cosas de una manera determinada, con lo cual el rompimiento es difícil. Y entonces, si tomamos en cuenta la experiencia, como la menciona Ayano, una profundización en el diagnóstico habitualmente, una profundización habitual en diversos diagnósticos, esa experiencia es una experiencia de profundización de manera rápida, de manera instantánea, de manera inconsciente, vamos a decir así. Por lo tanto, es muy fácil que una persona desde el inconsciente pueda, es decir, va a funcionar o no va a funcionar ese producto, esta persona, este negocio. Y esas son las decisiones instantáneas. Este punto de vista intuitivo, tendríamos que tomarlo en cuenta a la hora de tomar una decisión, pero sopesándolo. Que no sea una decisión a nivel de empresa de manera intuitiva, algo que yo no sé explicar. ¿Por qué tomaste esta decisión? La verdad, no la sé explicar por qué la tomé. Pues eso no es muy conveniente a nivel de empresa. Y entonces, la intuición, esa opinión, esa primera impresión que hemos hablado, debería de analizarse de dos maneras. Una primera manera, le vamos a llamar sospecha. Con la intuición uno tiene una primera vista, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a sospechar. Puede haber algo bueno ahí. Vamos a pasar esa sospecha intuitiva. No la vamos a tomar una decisión, sino que vamos a considerarla una sospecha. Que la vamos a analizar y a profundizar de tal manera que pueda ser, determinar un rumbo de acción adecuado. De tal manera que pueda ser un generar alternativas. Una de las cosas que mencionamos con mucha frecuencia en el IPADE es que la materia prima de la decisión o de las decisiones son las alternativas. Si no hay alternativas, no puede haber decisión. Y muchas veces las alternativas disruptivas provienen de la intuición. Por lo tanto, viene como esa sospecha, ¿no? Esa es como propia de los creativos. Esa decisión que en principio es intuitiva, pongámosla bajo sospecha y analicémosla. Y tomemos en cuenta que ese creativo o esa creación del creativo, tenemos que llevarla hacia lo racional. Hacia darle vuelta al pensamiento como una alternativa más para la solución de los problemas que se nos presentan. Hay que analizarla. No podemos decir, si aquello fracasa, tenemos que saber dar una explicación de por qué. Cuando uno toma decisiones solamente intuitivas, por esta experiencia, por este inconsciente, por esta primera impresión, el problema que hay es que uno no sabe explicar en qué se puede haber equivocado. En cambio, si aquella intuición la tomamos como una sospecha y la analizamos, la profundizamos, la tomamos en cuenta como una alternativa, y luego después de ese proceso racional de diagnóstico, decisión, se pone en práctica y fracasa, podemos saber en qué nos hemos equivocado. Podemos decir en qué nos hemos equivocado. Entonces decíamos que la intuición, de alguna manera, la podemos ver de dos formas. Bajo sospecha o desde el punto de vista de sospecha, pero también desde un punto de vista del juicio experimentado. Una intuición es propia también de la persona que tiene mucha experiencia, que tiene un juicio experimentado. Se dice que cuando uno tiene que tomar una decisión en ámbitos en los que quizás uno no lo maneja bien, hay que ir a buscar el juicio del experto, de la persona que sabe, el experto en la materia, que es una persona que se hace cargo de la situación de manera muy rápida. Es un tipo que se da cuenta de decir, esto va mal o esto va bien, con tres o cuatro datos. Luego ya se escarba un poco y se llega a la conclusión de que hay que actuar de una manera determinada o de otra manera determinada. Este juicio del experto es precisamente la consecuencia de la experiencia. Es una experiencia de profundización del experto, que se hace experto analizando a muchísimos eventos y profundizando, yendo a fondo. Y el juicio del experto, de alguna forma, lo que hace es ahorrar razonamientos. Es alguien que está con muchísimo tiempo antes trabajando en profundizar y darle vuelta a las cosas hasta que aquello se le va haciendo cada vez más fácil. Hasta que ya llega a ser un experto, alguien a quien podemos acudir para buscar una posible solución a una situación que se nos presente.